Buenos días. Vamos a transmitir, a ver si si permite. Estamos transmitiendo en un par de segundos ya. Listo. Muy bien, pues, muy buenos días. Para mí un placer tener aquí a tanto maestro, está la maestra Beatriz, la maestra Amalia, la maestra Marina, la maestra Nora de la intercultura, el maestro, la maestra Lili, maestra Lino. Compañeros, si nos queremos llamar mejor profesores, yo les digo que maestro no, pero ahí compartimos. Y el gusto de compartir en un día dos Ome o Ome Coscacuautli, que es el segundo día de esta trecena por iniciar. Una trecena guerrera, una trecena que acaba de iniciar en el seccuautli, aquí tenemos la lámina del Gorgia, y pareciera que incluso podemos incluir a Cosca Cuautli dentro de estos, esta triada de guerreros, lo comentábamos ayer con maestro, compañerito, con el hijo del maestro Lili. Aquí tenemos en el en el rumbo precisamente del sur correspondiente a la a la tierra en color amarillo, el segundo cuadrete del Códice Goria, y bueno pues vamos a dejarle la palabra aquí a al maestro Gerardo, agradeciéndoles a a los maestros que están aquí, y a ustedes que están en Facebook observándonos y compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti Gastón, muy buenos días a todos. Sí, efectivamente vamos a comentar el día de hoy el segundo tonali correspondiente a la trecena secuautli, que apenas iniciamos ayer, nuestra flamante nueva trecena, uno, uno águila, precedido precisamente por Xochiquetzal, a quien vemos aquí, la señora de la belleza, la señora de las flores, de la creatividad, de las artes, de la sensualidad, de la sexualidad, y que está acompañada además por Ixtilton, a quien vemos ahí enfrente también, que es el señor de del baile y de la medicina de los de los infantes y de bueno y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces la festividad y el gozo por la vida están muy presentes en esta trecena, pero además, como dice Gastón, es una trecena guerrera, porque estaba nombrada por el por el águila justamente, secuautli, y nos encontramos exactamente en el segundo cuadretito que vemos acá abajo, de color amarillo, y en el contexto de las láminas cinco y seis del del tonalama, del Códice Borgia, estamos exactamente ahí, ¿sí? Ya transitamos el primer día de la quinta fila de esta trecena, y vamos apenas por el segundo, entonces bueno, para ubicarnos en el tonalama, ahora sí vamos a pasar del directo a comentar sobre Coscacuautli y Ome, Ome Coscacuautli. Coscacuautli es el sopilote rey, no es cualquier sopilote, es un sopilote muy hermoso, muy, muy bello, muy colorido, y eso se ve precisamente reflejado en el, en el, en el grifo, de la manera en la que está presentado aquí, ¿sí? Esos colores que tiene aquí en su, en su, en su cabeza, que está media pelona, por cierto, esos colores, estas, estas franjas de color que tiene el, el animalito, y su pico blanco con, con la puntita amarilla, pues es característico del sopilote rey. Este sopilote que sabemos que también es una de las aves que vuela, que vuela muy alto, y que a diferencia de las águilas, no es un animal depredador, sino todo lo contrario, es un animal reciclador, porque es carroñero, él come, 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 espera que, que la carne ya, que el, que la presa ya esté muerta, ¿sí? Para entonces ir y, y alimentarse de, de lo muerto. Esta ave, que también a diferencia del águila, sí baja a la tierra, ¿sí? Si se posa sobre la tierra, camina sobre la tierra, tiene más, es más, este, divide su tiempo entre el cielo y el, y la tierra, este cosca cuauti, y que además representa el glifo mismo, el animal mismo representa la sabiduría, y la experiencia, y la paciencia que se adquiere, estas cualidades que se adquieren con la edad, todas las cualidades que se adquieren con, con, con la experiencia, con la vejez, vienen precisamente pegadas y asociadas con cosca cuauti, y cosca cuauti tiene además, como patrón, esto es importante decirlo, y por, y por lo cual vamos a reforzar la parte guerrera el día de hoy, a la señora Itzpapalot, la señora, la mariposa de obsidiana, a quien vimos hace un par de, de tres cenas como, como patrona, aquí la tenemos como patrocinando, regiendo al glifo cosca cuauti, esta mariposa de obsidiana, que es la, una deidad chichimeca por excelencia, y por lo tanto, una deidad guerrera y cazadora, aquí la tenemos, y que es parte también de las chichimimes, que estos seres sobrenaturales que, que eran algo temidos en la, en la mitología del, de la antigüedad, que sabemos que las chichimimes, este, estaban propensas a, a, a descender al, al mundo, en ciertos días específicos, y en las encrucijadas de caminos, muy importante decirlo, y es cuando, supuestamente, las chichimimes bajaban, y hacían daño a las personas, entonces, Itzpapalot, es una, es una de estas chichimimes, pero, pues, ya, es una, es una advocación, vale la pena también decirlo, de tonacacíhuatl, así como también Xochiquetzal lo es, una advocación directa de tonacacíhuatl, nuestra señora de la trecena, también Itzpapalot, es una emanación directa de tonacacíhuatl, esta, la, la parte femenina de la pareja primordial, es la patrona del, del signo Cosca Cuautli, olvidé mencionar que Cosca Cuautli es un signo que, eh, proviene del Huitztlampa, representa el Huitztlampa, lo que vendría equivaliendo al sur, y le corresponde el color amarillo, en todas, todas estas cualidades recicladoras, de toda la experiencia y la sabiduría que le viene con la edad, esta paciencia que tiene este animal también al poder, este, al poder planear durante horas, incluso alrededor de, 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 de un área, planear sobre, sobre el área donde está el, el, el animal que se va a comer una vez que, que, que muera, pues esta paciencia también están presentes en, en Cosca Cuautli. Y lo podemos relacionar, sí, efectivamente con, con, con el, con los guerreros, aunque ya no es un animal que represente a los guerreros, precisamente porque tiene a Ispapalotl como regente. Eh, no sé si aquí está aquí, les gustaría hacer algún comentario, Rolando, Lili, Gastón, sobre Cosca Cuautli. Pues, en primer lugar, la, el, una de las cualidades también admirables de Cosca Cuautli, es su buena salud, es un ser de muy buena salud, porque precisamente, eh, se alimenta de, de algo que no, que no podría darnos de comer a, al resto de los seres vivos, ¿no? Porque nos moriría o nos intoxicaríamos, pero él tiene una salud y una, y una serie de cualidades que le permiten tener ese gran desarrollo, lo mismo que su potente olfato, y como dices, la paciencia, y bueno, además la salud le, le provee, eh, longevidad. Longevidad. Y, pues, así es, longevidad también. Entonces, bueno, son todas esas las cualidades que sí, sí le van mucho, ¿no? Y nada, y nada más la reflexión de la imagen de, de Itzpapalotl, eh, me, me concentraba mucho en las alas, esas nocturnas que tiene, probablemente de mariposa, de esas que aparecen por ahí, este, en las noches, ¿no? Que son oscuras, cafés, este, pero esas alitas sí, sí evocan una nocturnidad. Así que, en este caso tenemos una, si bien tenemos a Xochiquetzal cubriendo el total de la trecena, pues también tenemos por este, por este tonal y a Itzpapalotl con esa influencia más hacia la nocturnidad y hacia, hacia una parte mucho más misteriosa. Nada más, es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Rolando. Lili. Sí, yo, fíjate que cuando estaba analizando anoche las imágenes, en la búsqueda de vincular la creatividad representada por Xochiquetzal con la sabiduría eh que simboliza Xochiquetzal recordé unas líneas del escritor eh y filósofo alemán Erich Fromm que dice así, la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Y ello va muy bien con Xochiquetzal, pienso yo, porque es un ave carroñera que por sus hábitos alimenticios nos muestra cómo aceptar el apoyo que viene del entorno y estar abierto a recibir la ayuda que los demás pueden ofrecernos. Como tú decías, él es un ave carroñera, ¿no? Que pasa un buen tiempo en el aire, volando, desplegando sus alas, e incluso se ve majestuoso, ¿no? En esa actividad, si lo observas, es un ave impresionante. Este, esta ave también se relaciona con la purificación, ¿no? Pues precisamente por, por eso, porque restaura el equilibrio, ¿no? Entonces, a nivel humano, pues es la restauración de la armonía, eh, como forma de entender el verdadero significado de la vida y la muerte, pues él se nutre de la muerte, ¿no? Así entendemos esa, ese binomio, esa realidad de la vida y la muerte. Y emulándola, eh, pues yo diría que elevemos por encima de nuestras, nos elevemos nosotros por encima de nuestras limitaciones, ¿no? Con esa elegancia, despleguemos las alas, aprovechemos el viento para, para girarnos suavemente, ¿no? Para ir viendo el, el mejor camino, confiando en las oportunidades que, que nos brinda la vida, y tomándonos nuestro tiempo, así como el ave, ¿no? Vayamos sin prisa y sin pausa, hasta, hasta estar seguros, y de esta forma, pues, emplearemos nuestra energía de manera correcta, y lograremos con sabiduría nuestros objetivos, ¿no? Entendiendo que la sabiduría, pues, implica el uso correcto de nuestros conocimientos, el uso sensato de los mismos, ¿no? Entonces, creo que estamos en, en un, en un muy buen tonal, para reflexionar, en todas esa, esa paciencia y serenidad que debemos de tener, ¿no? Gracias, Lee. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a pasar entonces ahora a platicar sobre Ome, el, el otro dato que complementa la, la coordenada Ome Koskakuautli, que es el numeral dos, un numeral sumamente importante, ya que la dualidad, esta, esta, esa dualidad complementaria de la que siempre hablamos, y que está presente en todos, en todos lados, porque siempre se busca el equilibrio y la armonía, precisamente, entre este, entre este par, entre este dos, el dos representa, no solamente a una pareja, sino la posibilidad de, 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 una alternativa, una disyuntiva, este, y, 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 y esta, y esta, y esta dualidad, que además de ser complementaria, sabemos que permite el movimiento a perpetuo, y permite la posibilidad, pues, de, de, de la creación, ¿sí? Entonces, el Ome, el, el día dos, también va a ser, le va a añadir cualidades a través de sus acompañantes. Precisamente, esta capacidad creadora del dos, esta capacidad de, de, de creación, que está también presente en el numeral dos, como, como idea y como concepto, eh, sabemos que de la unión de, 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 de dos sale un tercero, ¿sí? Así como el ser humano, uniendo a dos personas, sale una, una tercera, y precisamente tenemos a la señora Tlaltecutli, ¿sí? Como regente del numeral dos, aquí la tenemos en esta esplendorosa imagen de esta gran piedra encontrada hace pocos años, y que está ya presente en la, en la, en la, en las exposiciones, el del templo mayor, esta piedra enorme de Tlaltecutli, aquí la vemos, por cierto, es una de las deidades, lo, lo hemos mencionado ya antes también, que siempre se representa de frente, ¿sí? Nunca se representa de perfil como las más deidades en los, en los códices, en las piedras, Tlaltecutli siempre está de frente, porque siempre está pegada a la tierra, ¿sí? Está pegada en, 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 en la parte de abajo de las estatuas, y siempre está de frente, está, está, además, está en una posición paridora, ¿sí? Típica de, de este, de esta deidad Tlaltecutli, este númen importantísimo que representa a la tierra como generadora, como la, la paridora, exactamente. También el otro dato que, que tenemos siempre acompañando los numerales, recordemos, son las aves, y en este caso, el ave que acompaña al número dos, es el quetzalhuichilin o colibrí turquesa. Entonces, aquí tenemos al animalito que está, que la, a la derecha, no se le ven sus patitas, pero bueno, ahí se ve el, el, el colibrí, que es el complemento de la señora Tlaltecutli, y que acompañan al numeral dos, que está el día de hoy presente en nuestro tonali, Ome Coscacuautli. Hasta aquí algún dato que deseen compartirnos del Ome, del dos. Sí, por supuesto, esa posición de Tlaltecutli tan, tan paridora, es una posición totalmente creativa, ¿no? Estaba comentando, Lili, hace un momento, de estos vínculos acerca de, de la regencia tan creativa de, de Xochiquetzal, y aquí lo estamos viendo, además, entrar en contacto con, eh, otra cuestión, que también, por otro, si, si analizamos las, las visiones que se tienen dentro de, dentro de estos dos, a Moshtin, acerca de la, de la tierra, podemos también citar a Zipacli, que también es un gran reciclador de todo, ¿no? Entonces, y que, y que es de alguna forma también la tierra, porque vemos a Tlaltecutli, que también tiene garras, ¿no? No es así como un ser tan totalmente maternal e inofensivo, sino también cumple la función de, de ser, de ser un, un, un ente que en un momento dado, pues, sí, termina devorándonos, el gran devorador, así que tiene una, una gran cercanía y una gran cualidad que comparte con Posca Cuauti, por supuesto, y en esta ocasión, pues, están ahí haciendo, este, chocando, encontrándose en este, en este punto para lanzarnos un mensaje muy profundo acerca de todo esto, ¿no? Ese, ese sería mi comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a rematar entonces todas las, las influencias que, que están presentes el día de hoy a través de los números que acompañan a la, al, al, al Tonali con el señor de la noche, que es Itzli. Aquí lo vemos precisamente, es una advocación de de Ayahuquita y Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, y lo vamos a reconocer porque tiene en esta, en esta versión que estamos usando aquí como señor de la noche, precisamente este piecito convertido o saliendo de un, de un tecpatl, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos, está en la personificación de Itzli, o de otra, otra, en otros contextos también se llama Isla Koliuki, es el señor del sacrificio y el señor de la justicia, ¿sí? También del frío, de las heladas y de muchas otras cuestiones, pero aquí lo vemos precisamente como el señor de, del, del sacrificio, como, como les decía, el señor Itzli, advocación de Tezcatlipoca, y muy importante que aquí aparece precisamente en una encrucijada. Decíamos que el número dos representa esta disyuntiva, esta posibilidad, esta, esta posibilidad de, 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 de elección, ¿sí? Ya no es la unidad, ya hay, hay una posibilidad de irse por un lado o por otro. Entonces, en este sentido, aquí vemos como Itzli está, está llevando a cabo su ofrenda, está caminando, avanzando hacia, hacia ese lugar donde va a ser esa ofrenda, y que por cierto, es un cruce de caminos, muy interesante este detalle, es un cruce de, de dos caminos, en forma de X, donde están representados precisamente los cuatro rumbos, y esto nos va a conectar tanto con el número dos, el OME, como con la imagen de, de pronóstico que vamos a ver a continuación. ¿Algún comentario extra por aquí? No, muy bien, vamos a continuar. Bien. vamos a realizar. Sí. Me gustaría, este, en el, en este pasado, en la pasada imagen, eh, hacer notar la, la relación que precisamente la educación artística flipoca nos señala que un pie está en el, en la tierra y uno en el agua. Es decir, la conciencia de, de tomar este, esta ofrenda en los cuatro rumbos, en los cuatro aspectos de desarrollo, eh, se hace tanto en, aquí en el, la vigilia, como en, en el trabajo dentro de los sueños. Sí, es interesante, este, en algunas otras láminas vemos nada más al, a uno de los pies, que es el, el que se le sale el huesito, en, en, del lado del agua, pero en esta ocasión el que tenga el texpad, que es, 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 ese arraigo, esa, esa penetración en la tierra que, que este, no es que esté vacilando, sino que está totalmente plantado y, 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 y el que transite por los demás rumbos, este, tú no lo hace notar el piecito que está en el rumbo del, de la tierra, que es al que pertenece Cosca Cuauhtli, precisamente, ¿no? Adelantando un poquito, pareciera ser que esta capacidad de, de transmutar y de convertir lo que no sirve o las experiencias no gratas en, en lección o en energía o en conciencia, incluye el trabajo dentro de los sueños. Como un ejemplo es, si nosotros nos hacemos conscientes dentro de una pesadilla, el hecho de hacerse consciente, entonces le resta ya el miedo y conviertes una pesadilla en el sueño, solamente. Muchas gracias, Gastón. Efectivamente, quiero que veamos esta imagen alude a que este personaje está con un pie en un ámbito y el otro, en otro distinto. Un pie que, el que está de, de, personificando justamente, que lo delata como Isli, no como Tezcatlipoca, que está en una montaña, en una parte terrestre, y lo otro, precisamente, que, que sale humo de, 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 de él, que sale el humo con el, recordemos que ese señor del espejo humeante, pues está como entrando en, en el agua, precisamente. Entonces, bien, pues, aquí tenemos a Isli, que le añade otras cualidades extras a toda la, la gama de ideas que ya, que ya, este, comentamos, y vamos a pasar a las imágenes del pronóstico, para redondear más aún el, en la lectura del tonal y de hoy, y vemos precisamente una imagen muy interesante en, 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 en la parte de abajo, que es prácticamente un, una escena que involucra a varios personajes, que es algo bastante raro en, en, en los pronósticos, que ahí siempre aparecen máximo dos personajes, ¿sí? Pero lo, lo, lo común es que aparezca solo uno. Aquí tenemos una composición muy interesante, en la que vemos en la parte de abajo, un cruce de caminos, tal cual como lo veíamos en la imagen de Isli, en, 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 en esa parte, ¿sí? Aquí tenemos este cruce de caminos, que precisamente está representando una encrucijada, y que representa en cada uno de sus, de sus puntas, un color diferente, porque está representando precisamente las cuatro posiciones, los cuatro rumbos, las cuatro esquinas, aludiendo precisamente al plano completo, y estas posibilidades, esta disyuntiva, que precisamente de la que hablábamos acerca del número home, del número dos, aquí está presente nuevamente, esta, 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 este cruce de caminos, donde además vemos a dos personajes, hombre y mujer, ¿sí? Ambos, este, vestidos de manera muy sencilla, si se fijan, a diferencia de otras imágenes que luego vemos como la mujer que está más arriba, este, no están totalmente desnudos, pero tampoco están ricamente ataviados, digamos, son dos personas, podríamos decirlo, comunes, ¿sí? Hombre y mujer, frente a frente, tal, tal vez, siendo pareja, ambos llevan el, el, el pecho desnudo, uno lleva masclat, la otra lleva su falda, por eso podemos reconocerlos como hombre y mujer, y vale la pena mencionar que están sentados y están haciendo cada uno gestos distintos, ella señala hacia arriba, con dos dedos, y él también con dos dedos señala hacia abajo, es interesante, aquí se refuerza nuevamente la cuestión de la dualidad, el equilibrio entre el hombre y la mujer, esta pareja que están en medio de un, de una, de una encrucijada de caminos, en medio de los cuatro rumbos, señalando uno hacia arriba y otro hacia abajo, es muy interesante, algunos autores por ahí, en algún momento creo que, algún autor, no recuerdo cuál, mencionaba que están jugando patoli, ¿no? O que están tirando las suertes aquí en el, en el, en medio de los caminos, lo cierto es que no se ve ningún, ningún elemento que estén, que, 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 que hable de que estén jugando algo, que estén tirando algo, yo, yo lo veo más como una especie como de intercambio, de conversación entre ellos, una especie de comunicación que están llevando a cabo, y que, y que precisamente sus manos son muy elocuentes, ¿no? Una hacia arriba y otra hacia abajo, pareja, disyuntiva, en medio de la encrucijada, ¿no? Esos son datos bien interesantes, y que están todos juntos ahí contenidos en esa parte de la imagen. Más arriba vemos precisamente a dos ofrendas, una ofrenda, ambas en dos sendas vasijas de, con textura de turquesa, vasijas preciosas, donde se disponen las ofrendas rituales, y vemos ahí el alimento de maíz, los tamalitos, bien representados del lado derecho, y del lado izquierdo, la garrita del animal, que sabemos que es producto de la cacería ritual, es una cacería que se que se dedica a atrapar al animal para cierta ritualidad, para ser consumido en ciertas ceremonias, y aquí, pues, lo vemos presente. Recordemos que tenemos a Itzpapalot, precisamente, esa señora, que es señora de los guerreros, y que también es señora de los cazadores, ¿sí? Los chichimecas. Entonces, esta garrita, precisamente, creo que también la relaciona con Itzpapalot de muchas maneras. Hace rato hablábamos del descenso de las Itzimimes en algunos, en algunos momentos, y que en algunos de los ámbitos en los que se le relaciona, es precisamente en las encrucijadas, como la que vemos en la parte de abajo. Pero aquí no vemos a una, a una Itzimimes, sino vemos a una mujer ricamente ataviada, ¿sí? Bellamente ataviada, que por ese tocado que tiene, tocado con plumas de, de, de Quetzal, podría estar asociada precisamente a Xochiquetzal, la patrona de la trecena que estamos cursando, que es la trecena C. Cuautli. Entonces, vemos a esa mujer que está claramente descendiendo, o claramente en esa posición que viene desde arriba y descendiendo directamente sobre las ofrendas. En la parte de arriba vemos una imagen bastante diferente, donde tenemos algunos elementos, insisto, muy distintos, con contrasta bastante con la imagen de abajo, pero sabemos que la complementa de muchas maneras, y vemos un, un templo, un cali, un teocali que está siendo destruido, está siendo destruido y incendiado, ¿no? Lo vemos como está siendo partido por la mitad, el cali está representado de frente, y el brazo del guerrero, representando al guerrero completo, este, que en este caso tiene, está blandiendo no un arma de, de, de guerra, sino un arma de justicia, un arma de ajusticiamiento. Hablábamos que Itzli, otra vez, el, el, el señor de la noche, es el señor del, 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 de la justicia y del sacrificio, pues también aquí tenemos a través del hacha, de, de manera importante, también representada esta justicia, esta, esta autoridad, este, este hombre está blandiendo esta arma de autoridad, y con ella está, además atravesando un corazón, que el corazón es el que bombea, el que bombea el tona a través de la sangre, a través de nuestro cuerpo, el que bombea la energía vital, y esta sangre que es la primordial, la parte, la parte importante del autosacrificio, que se realiza de, de manera ritual, está representada aquí también por el corazón, este tona. Entonces tenemos esta, este, este instrumento de, de justicia, que es el hacha, que también está encendida, también tiene llamas saliendo de ella, con la que está siendo destruido, o de alguna manera están colocándola en medio de este cali, que está siendo derrumbado, fragmentado, y quemado. Hemos aludido varias veces aquí a estas ideas en las que el guerrero mismo, la persona misma, provoca la destrucción de, de, de este sustento, de esta seguridad, de esta casa que lo resguarda, que lo, que lo cobija, y él mismo de manera consciente, este, en un, en un acto consciente ritual, lleva a cabo la destrucción de esta, de esta estabilidad, precisamente para provocar un cambio, ¿no? Y lo vemos muy dramáticamente representado, porque está atravesando este corazón que ya les decía, está totalmente relacionado con el tona, con la energía vital, porque, pues, sabemos que el corazón es lo que, lo que, lo que bombea la sangre alrededor de todo nuestro cuerpo, y nos permite que se distribuya el tona, y por lo tanto, la energía vital en todo nuestro ser. Entonces, bueno, pues, ahí tenemos las imágenes de pronóstico, vamos a comenzar a, a, a comentar acerca de cómo se relacionan estas imágenes, o cómo las podemos leer dentro del contexto de Omecos Cacuautli. Por favor, compañeros, Rolando, Lili, Gastón. Hace 26 días tuvimos otra, eh, encrucijada, un punto de encrucijada que está al inicio de, de cada vuelta del tonalpohuali, y también estaba en Ome, en aquella ocasión. Así es. Sí, exacto. Entonces, sí, sí, hay una conexión directa de 26 días hacia el día de hoy, entonces. Dos, tres cenas completas. Así es. Y es muy lógico, porque además hemos pasado por diferentes estados de introspección. Efectivamente, para mí, esta, estos cruces de camino siempre representan el, se le asignan valores a veces de muerte y de espanto y cosas, pero, pero, pero una parte de la realidad es que constantemente vivimos en esa, en esa toma de decisión, ¿no? O sea, nuestra vida constantemente está tomando decisiones. Prácticamente uno de los componentes esenciales de lo que somos es, eh, las acciones que hemos venido desempeñando en los días anteriores, eso es lo que somos, nuestras acciones, nuestros actos. Y creo que el tonalpohuali, y, eh, a través del tonalama, siempre nos guía para tener direccionalidad y que eso, eso que estamos ejecutando todos los días vaya en un determinado sentido, ¿no? Y no vaya disperso, ¿no? Pero. Objetividad. Pero es real. Sí, claro, ¿no? Pero es, el tonalama tiende a generar proyección por eso, porque uno tiene que, dice, bueno, estoy realizando todos esos actos y me estoy dirigiendo hacia, hacia algún punto. Y para eso hay introspección y en este caso hay este, este cruce. Indudablemente, también esa ofrenda representa, lo hemos, lo hemos comentado, lo hemos analizado, representa el, el, el producto de un esfuerzo, ¿no? Detrás de los tamales está la preparación, está la siembra del maíz y está todo el proceso que hizo desarrollar el maíz, lo mismo que el otro lado tenemos la cacería, son las ofrendas, son nuestros actos. Y a veces también tenemos una regla muy dura para juzgar en qué hemos invertido nuestro tiempo, ¿no? Cuando en realidad todo lo que hemos invertido de tiempo es lo que nos determina, pues, todas bien como el coscacuauti, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Comerlo y reciclarlo y ver para qué, para qué nos puede servir. Creo que esa forma de ofrendar lo que somos, lo que tenemos, lo que han construido nuestros actos, es lo que permite este descenso de un ser que a mí se me hace completamente positivo porque está descendiendo como el Quetzal también desciende en otras imágenes, que por cierto, en aquella imagen segunda de, 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 de esta vuelta y de toda y de cada vez que pasamos por el oriente teníamos precisamente un descenso de Quetzal, pero en la imagen de arriba. Que en este caso la imagen de arriba, pues finalmente si llegamos a ese punto donde cruzamos, donde hay que poner en acuerdo, porque realmente lo que estamos viendo ahí me parece a mí es un acuerdo, ¿no? Estamos poniéndonos de acuerdo y diciendo, bueno, ¿para dónde vamos a caminar? Que a veces es difícil tomar una decisión de una manera individual, pues se requiere mucho más este disposición para, para mirarse con el otro y decir, bueno, pues cuál es lo, lo que conviene, ¿no? Entonces una vez tomada la decisión, pues viene la otra parte de arriba que se me hace la acción, ¿no? Que representa, bueno, tanto la, a mí del hacha siempre me remite y más con fuego a la autoridad, a un sentido de autoridad que al final es el que hace tomar ciertas decisiones drásticas, ¿no? Como puede ser a mejor destruir Teotihuacán o también decir, ¿sabes qué? En esta casa ya no quiero, no quiero vivir o este trabajo pues realmente no me está llevando a ninguna parte y lo voy a cambiar o precisamente a lo mejor decir, estoy descuidando un poco esta parte de mi vida, de mis relaciones y es algo que debo retomar, ¿no? Entonces toda esa clase de decisiones que se toman, pues nos lleva a la acción, a ejercer una autoridad sobre esas cuestiones y poder, en este caso, claramente dicho, destruir ese Cali y decir, bueno, se acabó esta, esta parte, vamos a, a seguir adelante en este camino que pues precisamente nos, nos va llevando cada vez más cerca al final de toda esta cuenta de doscientos sesenta días. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Rolando. Lili, Gastón. Sí, es, es muy interesante ver cómo todas las imágenes se relacionan y y son vigentes, siempre están vigentes y en el momento preciso. Recordamos que el Cali también representa pues nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Y el hecho de que esté ahí ahorita puesto, eh, partiéndose en dos, es como que nos estamos abriendo la conciencia para expandirla, eh, estamos emitiendo, eh, quitándonos los prejuicios y emitiendo nuevos juicios que, que nos construyan, que nos hagan florecer, ¿no? Finalmente vamos a llegar en, en, al florecimiento, pero estamos en esta etapa de, en este proceso creativo, porque estamos en esta trecena que enunciábamos mucho, es la creatividad, y en la imagen de abajo, pues, ver a, a esa mujer que representa, eh, tal vez a Xochiquetzal, pues, es esa, esa creatividad que estamos ejerciendo, ¿no? Está descendiendo, tenemos ahí el hacha y tenemos el tecpatle en, en todas las, las, eh, alas de, de, este, Itzpapalot, ¿no? En, en el pie de, de, eh, eh, es la coliúquina, ese, ese tecpat que nos permite esa mirada profunda, esa, ese análisis. Entonces, eh, pensaba yo, eh, estaba yo leyendo a Arthur Kostler, que es un filósofo social húngaro, y él habla de tres fases del proceso creativo, y ahorita viendo todas las imágenes, pues, yo podría decir que la primera fase que le llama la lógica, en donde se define el problema, y se da la primera búsqueda de las soluciones, pues, estaría representado ahorita aquí por Itzpapalot, que es la guerrera valerosa, y cuyos tecpat, pues, representan esa agudeza mental, ¿no? Que aviva la curiosidad, el análisis, la reflexión, y esto, pues, eh, reforzado también este proceso con Isli, ¿no? Que evoca ese mundo onírico. Luego habla de una segunda fase, y la llama la intuitiva, y yo pienso que está, se relaciona igualmente con Itzpapalot, como mujer sabia, de edad avanzada, ¿no? Hace rato decían esa vocación de, de la gran señora pareja de Tona Catecúcle, ¿no? Entonces, es una vocación de, de ella, pero en su versión madura, anciana, de sabiduría, y tenemos a Xochiquetar en la trecena, que es vocación juvenil, entonces, imagínate una mujer sabia con la fuerza de la juventud, y si esto le unemos a Coscacuautli y el numeral dos, pues sí, está, estamos en esa, esa segunda fase, si queda representada con ellos, porque es en la fase que se replantea el problema, se hace consciente, y se incuba una nueva solución, se maduran las opciones, dice que es la fase en donde se produce la iluminación de, de ideas nuevas, y se manifiesta la, la posible solución, y finalmente menciona una tercera fase denominada la fase crítica, y yo pienso que también se, se puede ver presente aquí, en ese cruce de caminos, en donde se analiza con profundidad del, el descubrimiento que hemos logrado, y se verifica si la solución es buena, y se dan los últimos retoques para pasar a la acción, ¿no? Consumándose así el proceso creativo, entonces creo que todo esto, pues te digo, el tonalama es, es vigente, siempre, siempre es muy atinado, y bueno, pues con, con esta reflexión y el siguiente conjuro, espero, espero que les guste el conjuro, y los invito a que, a que sigamos en este proceso creativo. El conjuro queda así, yo soy la liberación repentina y placentera donde toda tensión desaparece, yo soy la inspiración perfecta y pura que transforma. Excelente, muchas gracias. Sí, justamente esa tensión que también está presente en el dos, porque siempre que se involucra otro elemento, pues se crea una tensión, y la tensión no necesariamente tiene que ser negativa, ¿no? Una tensión puede ser muy positiva precisamente para generar una respuesta, un movimiento, o una, o una solución, justamente. Muchas gracias. Gastón. Sí, la misma tensión de la palabra tensegridad, pensar que hay muchas formas de tensión, este, en estructuras, en bases, en cimientos, en, 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 muchas, muchos, muchos usos, no necesariamente la cuestión de tensión, este, emocional, no, la, la tensión, que, que es prácticamente una interacción de dos, que es lo que vemos aquí, y es el numeral del día de hoy. Yo creo que queda bastante claro, este, con la participación de los dos maestros, incluso recordando, ¿no? Yo estoy observando cómo esta, este cali en llamas ya se ha presentado algunas veces, y que, y que la hacha con, este, que también está sacando fuego, ¿no? Entonces estamos hablando de una transmutación, de, de convertir, de una liberación de energía, que es prácticamente, eh, la función del coscacuautri, ¿no? De esta ave que, que transforma en energía, aquello que probablemente sea desperdicio, ¿no? La, la, la misma carroña. Carroña. Lo, lo que me llama la atención, es que esta, esta hacha, eh, eh, atraviesa un corazón. Eh, de qué forma nosotros pudiéramos entender esto bajo la trecena guauti. Eh, pues yo creo que es, es, es muy notoria la diferencia de cuando nosotros estuvimos en, por ejemplo, en una trecena agua, en donde tal vez dejar fluir las cosas, eh, nos favorecía, ¿no? Incluso con, bajo la regencia del mismo coscacuautri. Pero, pero estamos en la trecena del guauti, del águila, del guerrero. Entonces vamos a enfrentar de una forma totalmente frontal, con toda la fuerza, con toda la voluntad y toda la decisión. Aquellas cosas que tengamos nosotros que resolver, inclusive, aunque las atesoremos mucho en el corazón. Si nuestro mismo corazón nos, no, 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 nos causa esos apegos, nos causa incluso ese orgullo, esa importancia personal, pues sabemos que cualquier tipo de ofensa que nosotros, eh, nos lastime, o nos sintamos, pues, o viene de la importancia personal, ¿no? Eh, digamos que, eh, hay, hay una frase que luego citamos en donde, eh, si no hay ofendido, pues no hay ofensa. ¿No? Eh, la, la idea es despersonalizarnos para que, eh, no tomemos personal cualquier acción de los demás y no les demos ese valor que de repente sí nos lastima. Estamos hablando de un trabajo emocional que corresponde a, a prever, eh, cualquier eh, resultado después en el cuerpo físico, ¿no? Entonces, si, si, el, el, el cosa que es totalmente terrenal, recordemos que las enfermedades tienen siempre un origen emocional, eh, en el 99% de los casos. Eh, en, en la imagen mántica, eh, inferior, eh, pues nos, nos, nos complementa muy bien que el, el hacer todo este trabajo, ya sea recapitulando, ya sea en la introspección, ya sea en el trabajo de los sueños, y, y de forma integral en todos los aspectos de estos cuatro rumbos, pues nos va a dar el mejor de los frutos. Así de sencillo. Y pues es la invitación para, para revisarnos, eh, pero, eh, como es un rumbo de tierra, pues es, hay, hay que complementarlo con ejercicios, hay que complementarlo con acción. No nada más pensarlo, encontrarlo, definirlo, meditarlo, sino que hay que, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? En el mejor presente, como esta bifurcación que vimos, y que está presente, eh, en las láminas que acabas de, hace rato de mostrar, esas, esas, esas bifurcaciones coinciden en el aquí, y en el ahora. Entonces, nos quedamos precisamente con, con ese trabajo, ahí volvemos a tener a Eastley, ¿no? Que es totalmente, eh, apenetrante, agudo, agudo en este, ese tech, ¿no? Y si es necesario, este, abrir un poquito ahí, eh, el pasado, las memorias para trabajar sobre ellas, algún asunto pendiente que no lo hayamos resuelto, bueno, pues ahí es un día favorable para hacer. Así es. Me quedaría yo, este, con esa parte, es, este, estamos llegando a un trabajo muy, muy integral, cada vez entendemos mejor conforme se va acercando el final de Tonal Pocuari. Muy bien, precisamente, hoy, eh, Tonali, eh, donde la fuerza del guerrero, y también la experiencia que nos viene con la edad, y la sabiduría, y la creatividad, que nos van a ayudar precisamente a tomar decisiones en esas, en esas encrucijadas, en esas disyuntivas, y también a poder tomar las decisiones si es que necesitamos destruir algo para poder modificar nuestra, pues, nuestro rumbo, ¿no? Yo lo pondría así de manera muy. Y eso nos prepara. Y tratando de, de, de conjuntar todos los significados de Cuauhtli, Cosca, Cuauhtli, Isli, eh, eh, Ome, etcétera, ¿no? Todo está muy, muy presente y muy, y muy, y confluyen en, en, en este punto, justamente. ¿Algún comentario? Y viene el Olin, también viene mañana. Mañana, 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 mañana es J. Olin, fíjate, el resultado de, 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 del, del, del Ome, del hoy, es el tres, y mañana es el tres con el Olin, con el movimiento, que también es de alguna manera una dualidad que, 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 que alude a este movimiento perpetuo, ¿no? Entonces, bien puntual hacer hoy los cambios necesarios. Ah, sí, porque mañana. Porque mañana, si no los hacemos, mañana nos va el movimiento. Mañana se van a hacer solitos. Quedamos o no, mañana, mañana, mañana se, 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 se echa, se echa todo a andar, se echa todo a mover. O sea, que hoy es para tomar decisiones, decisiones creativas, ¿sí? Decisiones guerreras, es decir, decisiones con objetivo, ¿sí? Así es. Y también con mucha sabiduría y con mucha paciencia, sobre todo. Cosca Cuauhti nos lo indica de esa manera. Así que, pues, ahí están los datos para que lo reflexionen. Este, recuerden que publicamos todos los días, además de, si queda el video ya ahí en Facebook, para que lo puedan, que lo puedan ver más tarde, lo puedan compartir. Este, también publicamos las imágenes y publicamos el, el resumen en texto para que lo puedan también reflexionar, compartir. Y recuerden que ya a partir de ayer estamos también en, en YouTube, ya los videos los estamos colgando en YouTube. Ahorita todavía no en vivo, pero sí, este, cuando termina ahorita, en unos minutos más, ya está montado en YouTube para que lo puedan ahí tener, para poderlo consultar posteriormente o también poderlo compartir. Y antes de despedirnos, me gustaría mencionarles que el jueves, este próximo jueves, tenemos en Calmeca calendárico, recordemos los jueves de calendárica, los ya tradicionales jueves de calendárica, tenemos un tema muy interesante, un tema muy, muy interesante que nos va a compartir nuestro compañero César Morlán, que le hemos llamado las encomiendas de Isabel y Leonor Moctezuma, una perspectiva calendárica. Este, aquí hay unos datos interesantes que involucran las cartas que Cortés hizo, estos documentos que Cortés realizó para cederles tierras, cederles territorios a estos familiares precisamente de hija y sobrina respectivamente del señor Moctezuma. Entonces, esta, esta acción que se llevó a cabo en días específicos, y es de lo que vamos a hablar, pues tiene una, una perspectiva calendárica muy interesante desde la, desde el punto de vista de la, de las cronodistancias y de las cuentas que emanan del Toronto Wallet. Estaremos comentando este interesante tema el próximo jueves a las ocho de la noche. Entonces, aquí les dejo la invitación. Y pues, muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana para comentar J. Olin, como ya anticipamos un poquito. Y bueno, pues esperamos también sus preguntas, sus comentarios en el Facebook y también en Instagram. Un placer. Por ahí está nuestro hermanito Trías, que nos invita a las prácticas. Ah, es cierto, es cierto. Por favor, pues, le abrimos el micrófono para que nos pueda invitar. Si anda por ahí. Claro que sí. Muchas gracias, maestros, maestra. ¿Qué tal? Como todos los días. Y bueno, pues sí, claro, invitarles para, como de los martes, pues a seguir trabajando este camino con corazón y fluyendo en esta energía que... con la sapiencia nos, a nuestro propósito, que es seguir evolucionando, seguir caminando, seguir aprendiendo y seguir creciendo en este camino. Muy bien. Entonces, ¿a qué horas son las prácticas? A las siete, de siete a nueve, pues, todos invitados, invitadas a que nos honren con su presencia, su energía. Se está perdiendo un poco tu... No se escucha parejo el audio. Constante crecimiento. Ay, a ver, es que la recepción ahí. ¿Ahí se escucha? Bueno, bueno. Ahí se escucha parejo. Sí, es que se está escuchando como pausado, como portado. Sí, es que también el internet luego tiene sus... Sí. Sus bemoles. Pero ojalá nos honren con su presencia para seguir creando, construyendo esta masa crítica y fluyendo en esta transformación perpetua constante de crecimiento, de camino con corazón. Excelente. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Pues ya están las invitaciones para hoy. Esta noche y el próximo jueves. Y bueno, nos vemos el día de mañana por acá de nuevo para continuar comentando los tonaliz. Así es. Feliz día. Un abrazo a todos. Un buen día a todos. Gracias. Excelente día. Excelente día. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias.